Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, maternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. Desacelera en Pueblo Tiempo Oye, el gato de alado está escarbando. Estas tontas palabras se están atorando en mi lengua. Ella siempre tartamudea cuando habla muy rápido. ¿Qué tienes ahí, Ragú? ¿Un reloj para huevos? ¿O un reloj muy gracioso? Es un metrónomo. Ayuda a los músicos a tocar a la velocidad correcta. Quizá lo necesito para mi ukulele. Solo debo seguir el ritmo de la aguja. Oye, ¿qué es lo que te pasa, Ragú? Vamos a averiguarlo. ¡Jun, Jun, vámonos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Jun, Jun, vámonos! Debe ser la hora del tránsito. ¡Vamos! ¡Opresúrate! ¡Opresúrate! ¡Quítate, estorbo! ¡Quítate! Sí, lo mismo digo. ¡Qué poca de casino! ¿Qué fue lo que dijo? No tengo la menor idea. Por suerte, nosotros los perros tenemos un oído muy desarrollado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Eso es una grosería. Está bien para visitar, pero no me gustaría vivir aquí. Todo se mueve muy rápido. ¡Ahí tiene él! ¡Ahí va otro! ¡Oye! ¡Regresa Ragú! ¡Él no está jugando a lanzar! Tú lanzas algo y yo voy por ello. Me voy a confundir si cambias las reglas ahora. Benilla, chocolate, frambuesa, pasas, pono, sin chocolate o jarape rojo. ¿Yo quieres un helado? ¡Oye! ¡Dos helados con chispas de chocolate, por favor! ¡Oye! ¡Oye! ¡No estaba lista! ¿Y qué pasó con las chispas de chocolate? ¡Ah! ¡Qué bueno que no se me ocurrió pedir salsa de frambuesa! Ni yo pude entender eso. ¿Podría hablar un poco más lento? Es que nosotros no somos de aquí. Lo... siento. Esto... esto... siempre está pasando en Pueblo Tiempo. ¿Ven lo que digo? ¿Por qué no se reúnen todos y tratan de resolverlo? No tiene sentido. Todo... todos hablamos tan rápido que no podemos entendernos uno al otro. Dinos, ¿por qué todos tienen tanta prisa? No tengo idea. Creo que así son las grandes ciudades. A mí me gusta el campo. Allá nadie te pisa la cola. Lo siento mucho. Creo que estoy teniendo uno de esos días. ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Lo que necesitamos hacer es desacelerar un poco las cosas. ¡Esto debe funcionar! ¡Ay! Este es el tipo de cosas... ...que hacen que yo quiera cantar. ¡No es nada! ¡Ah! Oh, ¿qué es esto? ¡Vamos a ver! Puedo también venir con el pato. ¿Ah? Como ya bajamos la velocidad, ya podemos entendernos. Yo no he chocado con nadie en casi 30 segundos. ¡Es un récord mundial! ¡Es un milagro! ¡No! Siento lo que te grité hace rato. Fui muy grosero. ¡Olvídalo! ¡La vida no es una carrera! ¡Es mejor no correr por nada! ¡Con calma! ¿Qué estás tratando de decirnos? ¡Él es el gato de la casa de... de al lado! Trata de calmarte y canta lo que quieres decir. El gato de al lado es muy molesto. Desentierra las flores y hace gestos. ¡Oh! Oye yo, mi tartamudeo desapareció por completo. ¿No ves? Es fácil lograr que te entiendan. Si te calmas y bajas la velocidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!